¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué vimos la semana pasada? Medicina. Entonces tiene un enfoque muy directo, muy riguroso y demás. Y ese enfoque que él toma de la medicina lo aplica a un objeto de estudio totalmente distinto, que son los fenómenos mentales. ¿Bien? Voy a estudiar con otro señor que se llama Heifon, Trum, 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 el fenómeno de la percepción. ¿Vale? Entonces, esa primera etapa de Gould, él se dedica a ver, a tratar de investigar qué es lo que pasa en mi mente cuando yo someto a un individuo, a un experimento muy sencillo, como puede ser un estímulo sonoro, un estímulo visual y demás. ¿Bien? Heidelberg. Muy bien. ¿Vale? Y esa es la primera etapa de Gould en la que veremos que ahora hay repercusión en sus contemporáneos o en sus sucesores. ¿Vale? Esa es la etapa de Gould en la que él no estaba tan orgulloso porque después dice, ya he estudiado lo que son los productos de la mente individual y ahora quiero estudiar los productos que son de la mente, que él le llamaba colectiva. Dice, ya no voy a estudiar el fenómeno perceptivo, sino que voy a ver qué es producto de la mente colectiva. Pues las obras de arte, lenguaje y demás. Y cambia el método. Ya no es esa autoobservación experimental, sino que es lo que él le llama la psicología de los pueblos, ¿vale? Y lo que es el método histórico comparado. ¿Bien? Pues esos son los dos grandes enfoques, las dos grandes partes que vimos en Gould. Una primera etapa más experimentalista, más rigurosa, y otra segunda etapa a partir de 1920, cuando publica la psicología de los pueblos. ¿Vale? Bien. Gould como conocimiento de la psicología moderna. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Vale? Vamos a ver cómo hay contemporáneos personas que vivieron con Gould, que aplican lo que ha dicho Gould. Lo aplican a lo mejor a otros fenómenos o lo aplican a lo mejor de otra manera, pero se quedan con esa primera parte de Gould. Con la de la autoobservación experimental y con la de la introspección y con la de la rigurosidad. ¿Bien? ¿Nos situamos o no nos situamos? Entonces, vamos a ver ahora. Alternativas a lo que nos estaba expresando Gould. ¿Qué autores veremos como alternativa o como continuadores de Gould? Veremos a Franz Frentano. ¿Vale? Que me dice que la mente está compuesta de actos mentales. Ahora veremos lo que es. Ojo, veremos. El método de Gould de la autoobservación experimental, que él decía que sólo valía para fenómenos perceptivos muy simples, aplicada a procesos mentales mucho más complejos. Como puede ser la memoria y como puede ser el pensamiento. El estudio de la memoria correrá a cargo de este señor de aquí, de Ebbinghaus. Y el estudio experimental del pensamiento lo hará este señor de aquí y lo que se llama la Escuela de Gouldburgo. ¿Cómo se llevará la Escuela de Gouldburgo con Gould? Vamos a matar. ¿Por qué? Porque esto se está haciendo lo que Gould decía que no se podía hacer, que era aplicar su método a algo complejo, como puede ser cómo se produce el pensamiento. Bien, por último, veremos un continuador, un discípulo de Gould, que se llama, esta señora de aquí, que se llama Tichner. ¿Vale? ¿Qué va a hacer Tichner? También tratar de investigar de qué se compone la mente, ¿vale? Pero con influencias del empirismo inglés, se trasladará a Estados Unidos, ahora lo veremos, ¿vale? Bien, primer, con coetáneo, vamos a decirlo así, de Gould, este señor de aquí. Este señor de aquí vive en la misma época en la que vive Gould y, de hecho, publica su obra, La psicología desde el punto de vista empírico, en el año 1874, en el mismo año donde Gould publica la segunda versión de Fundamentos de Psicología Fisiológica. Y persigue exactamente el mismo objetivo que persiguió Gould, hacer de la psicología una ciencia, ¿vale? Una ciencia rigurosa. ¿Qué pasa con la psicología? Que había múltiples disciplinas, había múltiples corrientes. Y lo que me dice este señor de aquí es, oye, si nosotros, como psicólogos, nos queremos transformar en ciencia, lo primero que tenemos que saber es, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Ahora, si no nos estamos poniendo de acuerdo ni siquiera en lo que vamos a estudiar, mucho menos nos vamos a poner de acuerdo en el método en seguir, en los instrumentos y demás. Entonces, el primer proceso que yo tengo que hacer, o lo primero que yo tengo que delimitar, es el ámbito de estudio de la psicología, ¿vale? Y definir el objetivo que pretende. Si es describir la mente, si es explicar el origen de los procesos mentales, si es clasificar las sensaciones, ¿vale? Esto es lo que me dice Brentano que tengo que empezar a ir. Evidentemente, yo digo, oye, lo primero que tengo que hacer es definir el objeto de estudio, ¿vale? Definir su ámbito de estudio, os voy a decir lo que yo creo que debería estudiar la psicología. Y él dice que la psicología se tiene que encargar de explicar lo que él llama fenómenos psíquicos. Muy bien, vale, como ciencia independiente rigurosa, yo tengo que saber, o tengo que estudiar, el fenómeno psíquico. ¿Pero qué es el fenómeno psíquico? Son aquellos fenómenos que contienen en sí, intencionalmente, un objeto. No habla de intencionalmente como motivación, sino que se refieren fenómenos que hacen referencia a un objeto, ¿vale? O que se dirigen hacia un objeto. Puede ser la representación mental de un objeto, puede ser la valoración de un objeto, puede ser si un objeto me gusta o no me gusta, ¿vale? Entonces, esos fenómenos psíquicos pueden ser de tres tipos. Representaciones, juicios y actos de amor y odio. Representaciones, representaciones mentales de un objeto en sí. Juicios, que se refirirán a verdades absolutas referidas a ese objeto. Y actos de amor y odio, si ese objeto me gusta o no me gusta, ¿no? ¿Sí? ¿Lo entendemos? La representación es la presencia mental de un objeto. Y este es el fenómeno psíquico básico de la representación de un mental de un objeto, es de lo que yo parto. Después, yo puedo hacer afirmaciones respecto a esa representación en el sentido de si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, la hierba es verde, el cielo es azul, ¿vale? Esos son los juicios que yo hago respecto a esas representaciones. Y después pudo hacer actos de amor y odio, o quiere decir, consideraciones de esas representaciones como buenas y valiosas, o como malas y carentes de valor. La hierba me gusta, el cielo me es asqueroso, ¿vale? Bien, esos son los tres fenómenos psíquicos que tiene que estudiar la psicología, y que tiene que estudiar la psicología desde un punto de vista riguroso. Bien, esos tres fenómenos psíquicos, representación, juicios y actos de amor y odio, dará origen a las tres principales ramas del conocimiento. Estética, ciencia y ética. ¿Lo entendemos? Bien, hasta aquí. Entonces, ¿qué se propone Frank Lentano? Estudiar lo que hay dentro de la mente, lo que él llama fenómenos psíquicos. Fenómenos psíquicos que están dirigidos, o que tienen como referencia un objeto. ¿Vale? La representación de ese objeto es el fenómeno psíquico básico. Yo, respecto a ese objeto, puedo meter un juicio, o puedo hacer una evaluación. ¿Bien? Entonces, ¿qué diferencia da a Frank Lentano de Gunt? Lentano opta por una psicología descriptiva, ¿vale? Orientada en definir y clasificar los fenómenos psíquicos, mientras que Gunt quiere estudiar el origen de esos fenómenos. ¿Vale? Gunt se interesa por el contenido total de la experiencia, mientras que Lentano no tiene tanto interés por los objetos físicos, sino por la representación de los mismos. Gunt utiliza la intersección experimental para analizar los procesos mentales simples de tipo perceptivo, mientras que Lentano utiliza un concepto distinto, el que él llama percepción interna. ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? 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 Lentano, Brentano, fenómenos psíquicos, actos, todo esto, estudiaroslo bien, representaciones, juicios y actos de amor y odio, ¿vale? Segundo, cohetando a Gunt, este señor de aquí, Hedman, Ebbinghaus, ¿qué os suena de Ebbinghaus? Venga, tiene que sonar algo, porque ya algo habéis estudiado este señor. La curva del olvido. La curva del olvido. ¿Qué fue lo que hizo Ebbinghaus de sus experimentos? Tratar de explicar muy bien, muy bien, muy bien, determinados fenómenos que él encontraba que se producían a la hora de memorizar y recordar algo. Ahora veremos el qué, ¿vale? Este señor que tenía formación filosófica, médica, psicológica y demás, era doctor en filosofía, ¿vale? Y hace una tesis sobre la filosofía del inconsciente en Hartmann. ¿Qué tiene que ver esto con la memoria? Pues como un huevo, una patata, ¿vale? Él estudia un proceso mental superior que decía Gunt que estaba o que escapaba de la intoxicación experimental, como puede ser la memoria, pero utiliza el mismo método que utilizaba Gunt, ¿vale? A un objeto de estudio totalmente distinta, ¿vale? ¿Cuál es? Gunt, ¿qué hacía? Cogía elementos perceptivos muy simples, como podía ser un sonido, como podía ser una imagen, ¿vale? Ebenhau lo que hace es utilizar sílabas sin sentido. En concreto, 2300 sílabas, gam, nol, du, buf, etcétera, ¿vale? Que puede combinar haciendo cadenas más o menos largas de estas sílabas de aquí, ¿vale? Y le pide al sujeto que las memorice. ¿Por qué utilizas sílabas sin sentido? Porque se trata de un material totalmente aséptico, ¿vale? Que no forma parte de la experiencia de ningún individuo y que, por lo tanto, no está sujeto a lo que puede ser un aprendizaje previo. ¿Qué pasa yo, por ejemplo, con los poemas? Que los recuerdo con mayor facilidad o recuerdo poemas con mayor legitud porque están enlazados en su contenido. Pero yo, esto de aquí, ¿vale? Puedo hacer una lista de sílabas que tengan siete sílabas, 14, 21. Puedo repetirlas a una sílaba por segundo, a una sílaba cada dos segundos, una sílaba a tres. Puedo jugar muchísimo con el contenido. Sigue siendo un contenido carente de sentido para el sujeto y que yo lo puedo modificar muy fácilmente, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Les aplico a los sujetos sílabas o listas de sílabas sin sentido de una longitud más o menos variable, ¿vale? Les pido que la memoricen, leyéndosela siempre a los sujetos a la misma velocidad, no sé cuánto, papapá, y pasando un determinado tiempo, le pido que la recuerden. Y les dejo hacer su vida normal, totalmente inalterada. Entonces, modificando las sílabas o la lista de las sílabas, pidiéndole que las memoricen y solicitándole que me las recupere, él halla respecto a la memoria los siguientes fenómenos, ¿vale? Lo que llama método del aprendizaje. Registró el tiempo y número de lecturas que son necesarias para memorizar una lista de palabras sin sentido y reproducirlas una sola vez sin titubeas. Cuanto mayor es el tamaño de la lista, ojo, mayor tiempo y esfuerzo requería para el individuo que la reprodujese de una sola vez sin fallar y sin titubeos, ¿vale? Esto le llamó el método del aprendizaje. Ojo, que esto, este método del aprendizaje, estaba afectado por el contenido del material estimular. ¿Qué hizo? Varió, por un lado, la lista de palabras sin sentido, la lista de sílabas sin sentido, y por otro lado, la misma cantidad de sílabas con un contenido. Y vio como los tiempos de memorización bajaban si tenía contenido el estímulo, ¿lo entendéis? Primer fenómeno que estudia él, de la memoria. Segundo fenómeno, o segundo hallazgo. Método del ahorro, para estudiar la relación entre el número de lecturas y el otro tiempo exterior. Memorizar una lista de 16 sílabas y leerla según un número variable de veces, para comprobar 24 horas más tarde cuántas lecturas necesitaban para recordar la misma lista. Que observó que las repeticiones que sobrepasaban el número mínimo necesario permitían ahorrar un 1% en la memorización del día siguiente. Por último, que observó la curva del olvido, ¿vale? Para estudiar sílabas sin sentido, y dejan pasar el intervalo de tiempo de entre 20 minutos a 31 días, y registra el porcentaje de aciertos y de olvidos. Después, observa que el alto porcentaje del olvido al inicio va disminuyendo hasta que las diferencias entre las sesiones son casi inexistentes. Aquí que hay una consolidación del recuerdo, ¿vale? Lo que más olvido yo, es esto de aquí al principio, pero a medida que va pasando en tiempo, el porcentaje del olvido, ¿qué? Disminuye. ¿Bien? Todo esto de aquí, Ewing House, lo sintetiza en un único ejemplar que publica en 1885, y que se llama Sobre la memoria. Un momento, en la curva esta, quiere decir que cuanto más tiempo pasa, tú recuerdas más. No. Quiere decir, él te hace recordar una serie de palabras, ¿vale? Y cada vez que las... Cada vez que las dices, él ve que al principio... A ver, espera, te lo pongo en su principio, porque así me lo leo bien. No quiere decir que tú recuerdas más, sino que tu tasa de olvido va disminuyendo. Quiere decir que te olvidas al principio de más porcentaje y después se consolida el recuerdo. A ver, espera. A ver. Te hace estudiar una lista de palabras y te pide que las recuerdes. A los 20 minutos, a la hora, al día, a los dos días, a los tres días, a los 24 días y demás. En las primeras repeticiones es cuando tú tienes más tasa de olvido, ¿vale? No quiere decir que recuerdes más. No, al contrario. Quiere decir que tú, a lo mejor, de las 16 sílabas que te presentan, en la primera repetición, fallas, a lo mejor, 4. Y recuerdas, a lo mejor, y recuerdas, 12. En la siguiente, fallas, 5, y recuerdas, 13. Fallas, 6, y recuerdas, 12. Y después se mantiene más o menos estable. Recuerdas, 12, fallas, 6, recordas, 13, fallas, 5, recordas, 12, fallas, 6, ¿vale? Entonces, que se va estabilizando. No quiere decir que después recuerdes más, sino que hay un gran periodo de olvido y después como que se mantiene tu rendimiento estable, ¿vale? Vale, todo esto el tío lo siente precisa en esta cosa de aquí de sobre la memoria y demás. Pero no es por lo único que escribe, ¿vale? El tío también escribe principios de psicología y compendios de psicología, así como hace un test sobre el rendimiento escolar. ¿Bien? Vale. ¿Dudas hasta el momento? ¿Lo tenemos todo claro? ¿Sigo? Vale. Segundos. Problemáticos. Este señor de aquí. Y esta escuela de aquí. ¿Cuál es el principal problema que nos vamos a encontrar con Gunt? Que aquí ellos lo que hacen es estudiar o utilizar el método de la autoobservación experimental que decía Gunt, que solo servía para fenómenos perceptivos simples. A un fenómeno complejo como es, como se produce el pensamiento, ¿vale? ¿Qué pasaba cuando Gunt hacía esos experimentos? Que le ponía un estímulo sencillo y le pedía a los individuos, ¿vale? Que le explicasen un poco lo que ellos sentían o lo que iba pasando por su mente cuando se presentaba el estímulo y cuando se producía la respuesta, ¿vale? Les pedía que hiciesen una especie de informe introspectivo. Pues ese informe introspectivo, estos señores lo hacen, ¿vale? Cuando estudian el pensamiento, ¿qué es lo que dice Gunt? Gunt dice que es imposible que mientras que yo haga un proceso mental complejo como el pensamiento, esté pendiente a lo que estoy haciendo o a lo que se está produciendo en mi mente, ¿vale? Por eso, está ahí un poco a la resca, por decirlo así, ¿vale? Todo esto lo inicia... Este señor de aquí, Oscar Culpe, ¿vale? Que aplica la introspectiva experimental para estudiar lo que es el pensamiento. Junta a este hombre de aquí, hacen un laboratorio como el que tenía Gunt en Leidy, pero esta vez en Gurtburgo, donde hacen todo lo que son sus investigaciones sobre cómo se produce el pensamiento, ¿vale? ¿A qué conclusión llegan? ¿Cómo lo hacen? Llegan a la conclusión, y ahora lo veremos, de que existe un tipo de pensamiento que se produce sin imágenes, ¿vale? Ahora veremos por qué, ¿vale? Le dicen a los sujetos que expliquen los estados mentales que tienen entre la presentación y un estímulo verbales y su reacción, ¿vale? Ojo, pero los estímulos verbales que ellos le presentan a los individuos no son tareas sencillas. Pueden ser razonamientos lógicos, pueden ser acertijos, puede ser algo que no sea ni una imagen ni un sonido. Y le están diciendo a esos sujetos, oye, que le relate lo que está pasando dentro de su mente mientras que yo te presento un acertijo y tú tratas de resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que me decía Gurt? Oye, es imposible que si un sujeto está tratando, ¿vale?, de adivinar un acertijo o de solucionar un problema lógico, al mismo tiempo esté atendiendo al proceso mental que se está produciendo. Ahí está la disperpancia, ¿vale? Cuando ellos hacen esto, tareas de asociación libre y demás, observan que hay determinados actos de conciencia, no te saben explicar muy bien, ¿vale?, que son difíciles de describir y que ellos llaman actitudes de conciencia, además de imágenes y voliciones, ¿vale? Estas actitudes de conciencia le llevan ellos a decir que hay un tipo de pensamiento sin que se produce, sin necesidad de que se produzcan imágenes, que era lo que le enfrenta totalmente a Gurt. Gurt dice que todo tipo de pensamiento se produce de una manera representacional, ¿vale? Yo tengo una imagen de lo que es una casa, entonces esas imágenes que se van sobrepasiendo es lo que va guiando mi pensamiento. La escuela de Goldburgo dice que no, que hay un tipo de pensamiento que se produce sin imagen, ¿vale?, gracias a estas actitudes de conciencia, y que son esas actitudes de conciencia las que son el vehículo de mi pensamiento, ¿vale? Las imágenes son fragmentarias y azarosas, y no pueden ser el vehículo del pensamiento, ya que este pensamiento es algo continuo. Entonces, ¿qué será lo que dirija mi pensamiento? Estos movimientos particulares de conciencia o actos de conciencia, ¿vale?, que la escuela de Goldburgo describía como momentos decisivos en el proceso del pensamiento que no tienen, ojo, ni cualidad, ni intensidad sensorial. No están asociados, ¿vale?, ni a la vista, ni al oído, ni al tacto, ni a ningún tipo. ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Bueno, entonces, estos actos de conciencia, estos movimientos particulares de la conciencia que son los que están guiando mi pensamiento en lugar de las imágenes, tienen las siguientes características. Tienen conciencia de la regla, tienen conciencia de la relación y tienen intención. Intención. ¿Qué quiere decir que esos actos de conciencia tienen conciencia de la regla? Que el hecho de saber el método que permite resolver el problema como un conocimiento anticipado a seguir. Y pipí. ¿Qué quiere decir que estos actos de conciencia tienen conciencia de la relación? Que tienen noción de las relaciones internas que se establecen en el seno de un pensamiento que se dibuja o vincula a un a otro. ¿Qué quiere decir que estos actos de conciencia tienen intención? Que el te-te-tu presentan dirección, acción, objetos. ¿Bien? ¿No bien? Esto es más complejo, esto es más simple. ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? Lo repito, lo repito. ¿Túy? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? Vale. ¿Entendéis más o menos lo que quiere hacer la escuela de Wurzburgo? Sí. No hay ejemplos. No hay ejemplos para... Es que es muy filosófico, muchos ejemplos no hay. Vale, vosotros tenéis un poco que ponerlo, que te ponerlo a lo que nos decía Hugo. ¿Vale? Buen parte de fenómenos perceptivos muy simples. Entonces, ¿qué puede estimar él? Pues puede estimar cosas que pasen en la mente cuando yo le presento a alguien una campanita. ¿Y qué me estima el sujeto experimental, mi propio sujeto? Pues me puede hacer una pequeña introspección de lo que él considera que está pasando en su mente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los informes de Gunt, básicamente, eran que el sujeto les explicaba... Oye, pues sí, solo una campanita. Pues yo veo, yo qué sé, el timbre del colegio. O yo veo tal. Entonces, ¿qué es lo que infiere Gunt? Que el pensamiento se produce de una manera muy... con muchas imágenes, muy representacional. ¿Vale? ¿A quién están enfrentando a estos? Estos están diciendo... Punto número uno. Voy a utilizar tu método para una cosa que tú no querías que yo lo utilizase, que es para estudiar los procesos mentales superiores. Yo voy a utilizar tu método experimental para estudiar un proceso mental superior, el más complejo de todos, que es el pensamiento. Voy a hacer mis experimentos, ¿vale? Voy a hacer lo que tú hacías, solo que muchísimo más complicado. Tú a tus sujetos experimentales le ponías un estímulo y medías una respuesta, te daba un ligero informe de lo que estaba pasando en su mente. Yo espera, que voy a hacer más jodón todavía. No es que le vaya a poner un estímulo simple, es que le voy a poner un estímulo muy complejo. Le voy a poner un acertijo, le voy a poner una adivinanza, le voy a poner lo que sea. Y voy a esperar a que ellos me den la respuesta. Y es más, les voy a decir que me den la respuesta y les voy a decir que al mismo tiempo que me dan la respuesta el acertijo, me estén estimando lo que pasa en su mente, mientras que ellos están resolviendo el acertijo. Eso era lo que les enfrentaba Gunt. Porque Gunt decía, es imposible que alguien que está tratando de resolver un problema lógico, un problema matemático, esté atendiendo al mismo tiempo a la resolución del problema y a lo que está pasando en su mente. En esa premisa, en esos experimentos que ellos hacen, me dicen, sí, muy bien, en el pensamiento hay imágenes, hay estímulos sensoriales, hay voliciones, pero hay una cosa que yo no sé muy bien lo que es, que no es ni imagen ni volición ni sé cuánto, que le voy a llamar actos de conciencia. Que es esta palabra alemana de aquí, de Wustenglingganten. Esto es lo que ellos descubrieron, actitudes de conciencia o actos de conciencia. Wustenglingganten. Vale. El hecho de que haya algo en el pensamiento, es que yo no sé ni alemán, ni inglés, el hecho de que haya algo en el pensamiento que no es ni imagen, no está asociada a un órgano sensorial, ni nada por el estilo, sino que es abstracta, a mí me hace pensar que hay un tipo de pensamiento que no está asociado a las imágenes. ¿Qué es? El pensamiento sin imágenes. Y el hecho de que cuando se produzca el pensamiento, sea de una sucesión de imágenes fragmentadas, una detrás de otra, tal no sé cuánto, me está diciendo que esas imágenes no pueden ser las que dirijan el pensamiento, porque el pensamiento es algo fluido, ¿vale? El pensamiento es algo continuo. Entonces, ¿quién dirigerá el pensamiento? Esta es Wustenglingganten, ¿vale? Estas actitudes de conciencia. ¿Y por qué dirigen el pensamiento a estas actitudes de conciencia? Porque presentan las siguientes características. Presentan una conciencia de la regla a seguir. Presentan una conciencia de la relación que hay entre los objetos. Y presentan una tensión. Entonces, estos actos de conciencia son los que son el origen de lo que es el pensamiento contigo. Y esto es precisamente lo que le enfrenta a Wundt. Wundt es todo imagen mental, representación mental, contenidos mentales. Y estos son, espera, que lo que tú me estás diciendo que es la imagen mental, yo te estoy diciendo que no existe. O que puede que exista, pero hay otro pensamiento que se produce sin imagen. De ahí la discrepancia. ¿Lo entendéis? Sí, lo que pasa es que esto al campo, por ejemplo, de los niños. Claro. Pero tú ten en cuenta que estás viendo cómo está surgiendo la psicología. No me puedes aplicar al campo de los niños, porque el campo de los niños nos estudia hasta muchísimo después. Yo ahora estoy estudiando aquí un campo que es el campo de los sujetos sanos y normales. Estoy viendo cómo se produce el pensamiento y cómo se produce la representación mental en sujetos que no tienen ningún tipo de problema. Que simplemente son sujetos experimentales. Y yo, a partir de lo que ellos hacen, hicieron unos resultados. Y es más, como pasaba por Wundt, estos se dedican a estudiar sujetos que van a la universidad. Que son a lo mejor estudiantes de sus propios institutos de medicina y de psicología y demás. Con lo cual estamos muy fijados en lo que es la gente normal. Sujetos muy entrenados y demás. Pero es el inicio de la psicología. Entonces, lo básico es saber lo que vamos a estudiar. Y vamos a darle un poco de rigurosidad a lo que estudiamos. ¿Vale? Bueno, diferencias con Wundt, aparte de las que ya sabéis, se ponía la idea de un pensamiento puro, incompatible con la idea que descendía de una psicología de los contenidos. ¿Dónde qué? Donde la representación mental de los objetos juega un papel fundamental. ¿Vale? Entonces, esta es la principal problema. ¿Vale? Que tenemos con Wundt. Último autor de los que son las alternativas de Wundt, que realmente es un sucesor de Wundt, es un discípulo de Wundt, que es este señor de aquí. Este señor de aquí, que nace en Inglaterra, que estudia con Wundt, ¿vale? En su instituto, y después traslada las enseñanzas de Wundt a un contexto totalmente distinto a lo que es Alemania, sino que se va a Estados Unidos. Venga, cárgate, cárgate, cárgate. ¿Vale? Trabaja con Wundt en el instituto de Leipzig y se traslada posteriormente a Estados Unidos, donde difunde su interés por la psicología fisiológica y por el método que utiliza Wundt, pero desde el punto de vista inglés, del empirismo y asociacionismo británico. ¿Vale? ¿Qué quiere decir empirismo y asociacionismo británico? Ahora lo veremos. ¿Qué nos dice este señor de aquí? ¿Vale? Nos dice que para que la psicología sea, que la psicología tiene que ser una ciencia, ¿vale? Como nos lo están diciendo con los anteriores, una ciencia natural, que se estudie, que se encargue de estudiar en lo que es la mente. Toda ciencia natural, incluida la psicología, tiene que tener dos objetivos principales. Por un lado, analizar de qué se compone, describir lo más básico, ¿vale? La mente se compone de imágenes, la mente se compone de sensaciones, la mente se compone de tal. Tiene que llegar hasta el sustrato básico de lo que está dentro de mi mente. Y por otro lado, tiene que explicar el origen de esos elementos básicos. Entonces, toda ciencia, para que sea considerada como tal, tiene que cumplir una tarea descriptiva y una tarea explicativa. Este señor de aquí, Tisner, se va a centrar mucho en lo que es el análisis de la mente, en lo que compone la mente, ¿vale? Gunt trata de explicar el origen, pero Tisner se centra mucho en el análisis de esos contenidos mentales, ¿vale? ¿Qué necesitará la psicología también para que sea considerada ciencia? Vamos, 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 vamos. Pues, una observación científica interna de los procesos mentales solo accesibles al propio individuo. ¿Por qué? Observadores entrenados. Entonces, ¿qué estoy cogiendo yo como sujetos de estudio? Estudiantes de mi propio instituto, la gente que va a la universidad, estos observadores entrenados que me están diciendo lo que está pasando en su mente, ¿vale? ¿Cómo son esos procesos mentales cuando los someto a un experimento totalmente estandarizado, como puede ser la observación experimental? ¿Bien? ¿Lo entendemos, no lo entendemos? Lo mismo que hizo Gunt, solo que Tisner me va a decir de qué se va a componer la mente. Y me dice que la mente se compone, hace una labor de análisis, y me dice que la mente se compone de sensaciones, percepción, y de afectos, de emoción. Bueno, esto es lo más básico que está dentro de mi cabeza, y todo lo demás es combinación de estos dos, de estos dos, a veces más sensación, a veces más afecto, ¿vale? Pero en los procesos mentales complejos, son producto de estos dos básicos. Y hace una descripción, papá, de todo lo que son las sensaciones, llegando a describir 40.000 sensaciones distintas, y clasificándolas en función del órgano que lo produce, si son visuales, si son táctiles, si son duraderas, si son efímeras y demás, ¿vale? De los afectos no realiza una clasificación, ya que todos provienen del mismo órgano, y solo se distinguen dos, agrado y desagrado. ¿Entendemos? ¿No entendemos? ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo yo en la mente? Percepción y emoción. Percepciones, 40.000, porque yo puedo percibir por mi estímulo sensorial táctil, por el visual, por el olfativo, por el oído y demás, pero afecto solo uno, porque sale de mi corazón, como quien dice, ¿vale? Y en una sola intensidad, sagrada y desagrado, lo complejo viene, o las percepciones más complejas, o los procesos mentales más complejos, viene de la combinación de estos dos de aquí. Percepciones e ideas son la conexión y mezcla de sensaciones. Los sentimientos son la unión de una percepción y un afecto. Las emociones son un sentimiento extenso asociado a un conjunto de ideas sobre el mundo externo y sensaciones orgánicas. Entonces, lo complejo, por ejemplo, las ideas complejas son una mezcla de sensaciones, de percepciones. Los sentimientos son percepciones unidas a un afecto de emociones, un sentimiento intenso asociado a un conjunto de ideas sobre el mundo, ¿vale? Pero principalmente lo que busca Tisner es ver lo elemento, lo básico, analizar lo que compone la mente humana. Esto del aumento de los afectos, de las sensaciones, de las percepciones y demás, es lo que Tisner trata de promulgar en Estados Unidos, ¿vale? Y esa idea de juntar lo más básico, ¿vale? Para formar lo más complejo es lo que se llama asociacionismo o en Tisner estructuralismo, ¿vale? Estructuralismo y asociacionismo quiere decir que yo, lo más complejo, viene de unir lo más simple, sin ninguna otra regla más que sea unirse entre sí, por decirlo así. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que a los americanos el saber de qué se componen las cosas me importa cuatro cominos. A ellos lo que les interesa es el saber qué pueden hacer con ellas o para qué sirven. Lo que sería, y lo que veremos la semana que viene, el germen de funcionalismo. Entonces, las enseñanzas de Tisner en Estados Unidos pasaron sin pena ni gloria, ¿vale? No llegaron a tener un recorrido posterior, porque enseguida vino la corriente funcionalista, que no se interesaba por saber qué estaba compuesta la mente o qué estaba en lo más básico de mis procesos mentales, sino que se interesaba por saber cómo puede utilizar estos procesos mentales, ¿vale? Y cuál es la función que esos procesos mentales tienen. Bien, pues con esto se nos acaba el tema. ¿Qué tenéis que leer, chicos? Este señor de aquí, Óscar Culpe, y el estudio está alimentando el pensamiento. ¿Qué nos va a explicar este señor en esta lectura de aquí? Cómo se produce el método de la escuela de Burburgo, ¿vale? A qué experimentos someten a los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? De la asociación libre y demás, ¿vale? Esto lo leéis. A ver, resumen. ¿Qué vimos hoy? ¿Cuál es el primer autor que vimos hoy? A ver. Franz Brentrano. ¿Qué vimos de Franz Brentrano? Que también trató de hacer la psicología como una ciencia. ¿Vale? Más. Ciencia rigurosa. Muy bien, ¿vale? Bueno, aplica lo que dice Gunt a los actos. Bueno, le llaman la psicología del acto de Franz Brentrano, ¿vale? Bien. Segundo autor que vimos, Ewing Howe, que estudia lo que es, utiliza el método de Gunt, pero aplicado a la memoria. ¿Vale? Tercer corriente que vimos, Óscar Culpe y la... Burburgo, que utiliza el método de Gunt, pero aplicado al... Pensamiento. ¿Y qué conclusión saca la escuela de Burburgo? Que existe pensamiento sin imágenes. Eso es lo que le va a enfrentar principalmente a Burburgo, ¿vale? Hay un tipo de pensamiento que no se dirige por las temáticas. Bien. Cuarto autor que vimos, Zitzner, que se encarga de analizar lo que es el contenido mental y llega a la conclusión del contenido mental más básico. Son percepciones y sensaciones, emociones. Y uniéndolo uno con el otro, llega a los procesos más cumplidos. ¿Vale? ¿Cómo lo lleváis en TUI? ¿Estáis preparados para contestar una pregunta? ¿Sí, sí, 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 no te escaqueas tú. A ver, ejemplos de preguntas de exámenes que os pueden caer. Vamos allá. A ver, Tui. Venga, que te llevo más desde Pontevedra. Esto sí lo cuelgo, ¿eh? ¿Las preguntas también? Sí, sí, esto lo tenéis ahora. Esto lo cuelgo ahora, ¿eh? Vale. En comparación con la psicología de Gunt, la de Brentano se centra en... A, los actos. B, los contenidos. C, los métodos. ¿Me tienes que señalar con el dedito si es la uno, la dos o la tres? ¡Nos chivéis! A ver, Tui. Uno, dos y tres. ¿Me estás diciendo la uno? Sí. ¿Qué decís en Pontevedra? Bien. La psicología de... Señores, los actos. Muy bien. Venga, descansa que la siguiente le toca a Pontevedra. La otra te toca a ti. A ver, Pontevedra. La investigación experimental de la memoria tiene entre sus más emocioneros... La B. B. Ewing House. Esta la teníais fácil, ¿eh? Venga, Tui, la siguiente va para ti. Atención. Lo protesto es que ya sé que los de Pontevedra la tienen más fácil. Los fenómenos difíciles de describir que la Escuela de Gutsburgo encuentra en sus análisis introspectivos reciben tentativamente el nombre de... A. Actitudes de conciencia. B. Juicios. C. Representaciones. Venga, Tui. Una, dos o tres. Venga, hombre, di una así que se te ocurra. La uno, la A. ¿Qué opináis en Pontevedra? Sí. Muy bien, Tui, estáis que te sales. Venga, Pontevedra, a ver. La acción subjetiva de dirigirse o referirse a un objeto recibe en Brentano el nombre de qué. Venga, hombre, venga, que esta la tenéis que saber. ¿De? Intencionalidad. Un poco de... ¿De? Muy bien. De intencionalidad. El aula de intencionalidad no como de motivación, sino como del acto de referirse a un objeto. Venga, Tui, que estás en racha, que no fallas ni uno. Bueno, ahí vas. A ver, la crítica de Gunt a los resultados de la escuela de Eusburgo y, en particular, a los trabajos de Buller, tienen que ver con lo que Gunt considera una concepción puramente lógica del pensamiento y, por tanto, no psicológica. Lecturas excesivamente asociacionistas y empiristas del funcionamiento mental. Negación de la percepción, pilar de su sistema. ¿Qué me están preguntando aquí? Venga, Tui. ¿Cuál es la principal crítica que le hace Gunt a la escuela de Eusburgo? No la tengo. Bueno, no la tengo en la siguiente. ¿Me estás señalando la primera? ¿La segunda? Tri, tri, tri. La primera. ¿Vale? La segunda. Ted Kisner. Ted Kisner. ¿Vale? La respuesta correcta es la primera. Venga, Pontevedra. La realización de una minuciosa clasificación de las sensaciones aprendiendo al órgano que procede, al origen de la estimulación y la naturaleza del estímulo, llegando a calcular resistencia de más de 40.000 sensaciones distintas. ¿Fue una de las tareas de qué? Tichner. Del análisis de Tichner. ¿Veis cómo es fácil? Venga, Tui. Tranquila que ya te dejo la última que me tienes que contestar. Para Brentano, la referencia intencional a los objetos puede optar varias formas. A saber, A, atención, memoria y pensamiento, B, representación, juicio y amor y odio, C, sensaciones, formaciones psíquicas y conexiones. Ah, esta Tichner la tienes clara, me estás marcando un qué, un dos. Sí, chicos, ¿os acordáis que nos decía Brentano? Que yo puedo tener la imagen mental de un objeto, un juicio de la verdad de ese objeto y relación de afecto con ese objeto. Le da que me gusta. ¿Gusta, no me gusta y demás? ¿Vale? Venga, las dos últimas las contestamos aquí en Pontevedra. Si no, la puedo de tu y la voy a tener machacada. Tichner, uno de los discípulos de Guntz que más contribuye a la exposición y sistematización de la obra de su maestro, lo hizo desde esquemas interpretativos, A, propios del empirismo y asesorismo inglés, llegando a rechazar las opciones guntianas, clave como la perfección, B, propios del voluntarismo y regionalismo alemán, reformulando la elección de foco de la intención, C, totalmente fieles a los planteamientos del maestro Leipzig. ¿Qué decís? Ah, chavales, ¿vale? Propios del asesorismo inglés. Última, última y nos vamos, venga. Ahora, entre las muchas noticias realizadas por Edmonds y sus experimentos sobre la memoria, Cable, por ejemplo, destacar la influencia sobre el recuerdo, tiene el paso del tiempo, lo que dio lugar a la conocida como curva de albido, tiene las emociones, lo que dio lugar a la línea de trabajo sobre la memoria efectiva, tiene los monumentos y memoriales, lo que dio lugar a una línea de investigación sobre la memoria histórica y colectiva. Lo tenemos claro, ¿no? Pues venga, a estudiar en casa. Tú, y gracias por venir, a estudiar.